Las pymes para nuestro país, de acuerdo a los datos del Ministerio de Producción, alrededor de 850.000 micros de pymes, pequeñas y medianas empresas, el 70% de lo que es el interior formal de la Argentina. Y la verdad que en el contexto actual en el que estamos hoy inmersos, hay un foco muy fuerte de todas estas organizaciones en hacer una optimización de sus costos, entender a través de qué mecanismos generar un poco más de esfuerzo de utilidad y atender mejor a sus clientes. En esa línea, hicimos un trabajo, continuando desde el año anterior, con la gente que me encanta, gracias a la salida que está acá, donde la idea es, en una primera instancia, poder compartir con ustedes los resultados de la encuesta que hicimos. Esta encuesta, como siempre, toma como hilo conductor la utilización de las nubes, de las nuevas tecnologías, este año tiene un foco, un poquito más acentuado en temas de inteligencia artificial y cómo ven las pymes la utilización de la inteligencia artificial o qué nivel de interés tienen sobre la inteligencia artificial o cómo ven su aplicabilidad. Ese va a ser el foco principal. Y adicionalmente, como siempre nos gusta hacer, nos parece que más allá de cualquier estudio o cualquier mensaje, nosotros podemos compartir con ustedes desde nuestra perspectiva, tanto local como global. Es muy importante poder aterrizar y entender esos mensajes como suceden acá en casos concretos. Y por eso invitamos a cuatro empresas, muchas gracias a todos los que están participando, para que nos compartan un poco su experiencia, su perspectiva y su visión, su caso concreto de cómo han resuelto problemas de negocio que, no diré de casualidad, pero cómo han resuelto problemas de negocio que se dio que lo podían resolver de la mejor manera utilizando la inteligencia artificial. Y bueno, habiendo dicho esto como contexto general, le doy el paso a Natalia para que empieces ya a contar.